El pasado 19 de mayo los sanitarios del Hospital General Universitario de Alicante, con el apoyo del Colegio Oficial de Enfermería, se unieron en una concentración para manifestar su rechazo ante la propuesta de centralización de los centros de información y coordinación de urgencia provinciales de la Comunidad Valenciana, en uno solo que se situaría en Valencia. Esta intención de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública supondría el cierre del CICU de las provincias de Alicante y Castellón, y como consecuencia, una disminución de la plantilla, que unida al cese de los contratos creados para combatir la pandemia, dejarían a la sanidad alicantina y castellonense en una situación crítica. Nosotros tenemos ahora mismo unos mal llamados refuerzos COVID. Digo que son mal llamados porque realmente son necesarios. Ahora mismo estamos los enfermeros que tenemos que estar en la planta, ni más ni menos, los que necesitamos para dar una atención de calidad. Cuando se los lleven volveremos a las ratios irrisorios que hay en España y en la Comunidad Valenciana en concreto. Médicos, enfermeros y técnicos se verían afectados, ya que para conservar sus puestos deberán trasladarse a Valencia o cambiar de categoría dentro del sistema. Nuestros médicos CICU se les ha ofrecido la oportunidad de ir a trabajar en Valencia. O sea, desplazarte 180 kilómetros de ida y 180 de vuelta a tu puesto de trabajo. Imagínense lo que es hacer eso después de una noche y tener que conducir 180. Quiero decir, a mí me parece que no se facilita. Desde el Colegio Oficial de Enfermería, con experiencias similares a las del 112, aseguran que centralizar la coordinación de las urgencias en un solo centro, además repercutiría de forma negativa en los pacientes, en un brazo del sistema sanitario, en que un minuto puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. La centralización lo que supone es una merma en la calidad del servicio, un recorte de las prestaciones, porque va a suponer una demora. Esta demora ya se produjo cuando se centralizó todas las llamadas en el 112, que cuando el ciudadano de Pilar de la Horadada, por ejemplo, llamaba al 112, situado en Valencia, tenía que clasificar la llamada, una vez que demostraba que era para sanidad, pasarlo al centro de información y coordinación de urgencia, situado en Alicante, y este a su vez movilizar los recursos. No se trata de la primera vez que los sanitarios se unen en esta causa. En el año 2016 ya se propuso su centralización. Por desgracia, esto lo venimos luchando ya de hace muchos años. Ya con el anterior gobierno del PP se planteó el cierre del CICU. Conseguimos paralizarlo y que la administración del PP lo entendiera. Desde la Junta de Personal del Departamento de Salud de Alicante se ha confirmado la concentración semanal del personal sanitario todos los miércoles hasta lograr la retirada del borrador.